Desde la bondad del Padre, el amor del Hijo y la fuerza del Espíritu Santo, transmite su señal Radio Natividad 101.7 y 95.7 FM. Con la protección de Nuestra Señora de la Consolación, La Virgen del Carmen es la Virgen María, la Madre de Jesús y por ello Madre Nuestra. Las distintas advocaciones que ella recibe son producto del lugar y del mensaje que ella nos trae. Así, en distintos momentos de la historia, ella se ha mostrado vestida en diferentes maneras. Es por esta razón que se le conoce con distintos nombres o advocaciones, como por ejemplo la Virgen del Carmen, que toma su nombre en alusión al Monte Carmelo y a ella la veneramos en estos nueve días, a Nuestra Señora del Carmen, ella la que nos guía y nos protege a través de su santo escapulario. Por eso, no debemos dejar de usarlo, tenerlo también como nuestra prenda, el santo escapulario, para también así saber que ella está junto a nosotros. Bendecida noche, queridos hermanos de Radio Natividad. Damos inicio hoy al cuarto día de la novena a Nuestra Señora del Carmen. Todos con mucha fe y con mucho amor, vamos de la mano como familia, como comunidad creyente, como esas personas que tienen a esa Madre hermosa en el cielo, a esa Madre adornando nuestra vida desde el cielo. Desde allí ella nos cubre con su manto y nosotros le damos esa gran devoción en esta advocación de Nuestra Señora del Carmen o Nuestra Señora del Carmelo a través de su santo escapulario. Iniciamos con mucha fe, diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser Vos quien soy y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más volver a pecar y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Os ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y así como os lo suplico, así confío en que por vuestra infinita bondad me has de conceder el perdón de mis culpas y me haces de llevar a la vida eterna. Amén. Oh Virgen María, Madre de Dios y Madre también de los pecadores y especial protectora de los que visten tu sagrado escapulario, por lo que su divina majestad te engrandeció, escogiéndote para verdadera Madre suya. Te suplico, me alcances de tu querido Hijo el perdón de mis pecados, la enmienda de mi vida, la salvación de mi alma, el remedio de mis necesidades, el consuelo de mis aflicciones y la gracia especial que pido en esta novena. Si conviene para su mayor honra y gloria y bien de mi alma, que yo, Señora, para conseguirlo me valgo de vuestra intercesión poderosa y quisiera tener el espíritu de todos los ángeles, santos y justos, a fin de poder alabarte dignamente y uniendo mis voces con sus afectos, te saludo una y mil veces. Amén. Día cuarto de la novena a Nuestra Señora del Carmen. Oh Virgen del Carmen, María Santísima, que para mostrar tu especialísimo amor a los carmelitas, les honraste con el dulce nombre de hijos y hermanos tuyos, alentado con tan singular favor, su confianza, para buscar en ti, como enamorosa madre, el remedio, el consuelo y el amparo en todas sus necesidades y aflicciones, moviéndoles a la imitación de tus excelsas virtudes. Te ruego, Señora, me mires con amor o como amorosa madre y me alcances la gracia de imitarte de modo que dignamente pueda yo ser llamada también hija tuya y que mi nombre sea inscrito en el libro de la predestinación de los hijos de Dios y hermanos de mi Señor Jesucristo, así como también el nombre de todos ustedes que nos están allí siguiendo y quienes estamos haciendo esta gran novena a Nuestra Señora del Carmen. Amén. Nuestra Señora del Carmen, a través de estos nueve días hemos traído nuestras súplicas, nuestras necesidades, nuestras peticiones aquí, a tus brazos amorosos, para que tú las lleves a tu Hijo amado. Especialmente te pedimos por todos los enfermos, por todos aquellos que están en sus hogares, en las clínicas, en los hospitales, por esas personas que se sienten en estos momentos desesperanzadas, deprimidas, desconsoladas. Te pido por todos aquellos que necesitan de tu amor en cuerpo y alma. Te pido que nos des la paz a Venezuela y al mundo entero, que nos des tu paz y la libertad que tanto necesitamos. Míranos, Madre Santa, como tu Madre, como nosotros tus hijos, y tú nuestra Madre amorosa. Y guíanos por el camino de la verdad, por el camino del bien, de la humildad. Y llénanos de tus santas virtudes. Y que siempre en nuestro santo escapulario, tú vayas impregnada junto a nosotros, junto a nuestro corazón. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Dios, cuyo unigénito con su vida, muerte y resurrección, nos mereció el premio de la salvación eterna. os suplicamos nos concedas, que meditando los misterios del Santísimo Rosario, de la bienaventurada Virgen María, imitemos los ejemplos que nos enseñan, y alcancemos el premio que prometen, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oh Virgen Santísima Inmaculada, belleza y esplendor del Carmen, vos que miráis con ojos de particular bondad, al que viste vuestro bendito escapulario, miradme benignamente, y cubridme con el manto de vuestra maternal protección, fortaleced mi flaqueza con vuestro poder, iluminad las tinieblas de mi entendimiento con vuestra sabiduría, aumentad en mí la fe, la esperanza y la caridad, adornad mi alma con tales gracias y virtudes, que sea siempre amada de vuestro divino Hijo y de vos. Asistidme en vida, consoladme cuando muera, con vuestra amabilísima presencia, y presentadme a la augustísima Trinidad como Hijo y siervo de voto vuestro, para alabarlos eternamente y bendeciros en el paraíso. Amén, amén y amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza, a ti celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco noche y día, alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, madre mía, y danos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendiciones para todos, queridos hermanos de Radio Natividad, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén.